Al final de temporada el tener alguna opción de poder llegar a esa lucha por el título, incluso a esa segunda plaza, al final es importante. Son muchos puntos los que hay por medio, aún así tiene un partido menos frente al Leganés, que se puede sumar también otros tres puntos más. Un ambiente maravilloso en el estadio de Balaidos y muchas cosas de las que... Y va a estar ahí en el foco, va a estar en el foco. Ahora hablaremos de Bale, once del Celta, Rubén Blanco en la portería, Hugo Mayo lateral derecho, Johnny el izquierdo, cambia a los centrales con Cabral y con Roncaglia, Juan Carlos Unzue, son por los dados titulares los argentinos. Señores, no, es cierto que Loboca le ha quitado el puesto en el centro de Campo Arradoya y Sergi Gómez a Roncaglia, que apenas ha participado en esta temporada. Veremos a ver, 11 del Real Madrid, 11 de Zinedine Cidar, Keylor Navas, Akraf en el lateral derecho, Marcelo en el izquierdo. Los centrales son Nacho Fernández y Rafa Barán, centro del campo. El titular, el de Cardiff, con Casemiro, el Luka Modric, tónico. El jugador número 12, seguro, para mí es un jugador con muchísimas garantías. Y luego Isco, que espera mucho más de ellos, de Cristiano Ronaldo, es cierto que la temporada no ha empezado bien con respecto a los goles, pero siempre es de garantías. Está en marcha un partido, no, ahí fuera de juego, es Isco el que aprovecha el rechace. Isco en el lateral, centra Isco, Bale, a punto de rematar, Gareth Bale, la primera que ha tenido el Real Madrid, la acaba despejando Gustavo Cabral. Yo creo que salta balón por dentro para Modric, buen balón al espacio para Bale. Está esperando Cristiano, recibe Cristiano el tiro, sin dejar que el balón tuviera que ser controlado por él. Con más espacio, es un jugador de larga carrera, de esos espacios cortos les sufre mucho. Ojo que va Gareth Bale, Bale entra en el área, Bale se marcha, se tira con todo Rubén Blanc. Mayo cabecea por dentro, recibe Dariel Vaz, entrega para Radoya, Radoya se complica la vida, ojo a Cristiano. Marcelo va a golpear arriba, el disparo de Marcelo, que después de golpearle pide disculpas a Gareth Bale, que estaba solo, esperando el pase. Hugo Mayo que recibe, puede venir del centro de Hugo Mayo, está en el lateral del área, por Hugo Mayo, peligro al palo, Yago Aspas. Atención a Pablo Hernández, fuera. Clarísima la que ha tenido el Celta, centra Hugo Mayo, va con todo al primer palo, Yago Aspas se topa con el palo izquierdo de Keylor. Sí, no, no, además, muy buen centro, muy buen centro, superando a... Yago Aspas va por dentro, Aspas se la da muy atrás a Maxi, Maxi para Daniel Vaz, tira Vaz, que mal le ha pegado el Daniel. Modric, cualquiera de los dos puede adelantarse en el marcador, juega Casemiro que va a golpear, tira Casemiro... Paladón Rubén Blanco, bien colocado el portero del Celta, tiro durísimo. De vez en cuando nos regala una de estas Casemiro, balón muy duro y estaba en el sitio donde debía el... Aunque no impide que el Celta salga la contra, Yago Aspas está solo Daniel Vaz. Entrega Yago Aspas para Daniel Vaz. Está habilitado el danés que puede golpear, pero pica... Gol, 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 golazo. Gol del Celta. Qué definición de Daniel Vaz. Montola contra el Celta. Se la entregó Yago Aspas al danés. Fue llegando, bajando la velocidad para decidir de esa brillante manera abrir el marcador en balaídos. Marca Daniel Vaz, Celta 1, Real Madrid 0. Sí, es un auténtico golazo, ¿no? Un golazo como define Daniel Vaz. Donde ahí parece que ya se queda sin espacio, de que Nacho viene muy rápido. Vea aquí los ramas adelantado, que se ha quedado ahí en una zona intermedia. Le hace una vaselina espectacular, ¿no? Qué definición preciosa para poner el 1-0 en el marcador. Y, bueno, viene de una pérdida de balón de Cristiano Ronaldo en el lado derecho. Sale muy rápido, sale muy bien el Celta de Vigo. Marcelo, que no le da tiempo a cerrar. Casemiro, no le da tiempo a Tavador, que tenía que haber hecho la ayuda defensiva. Y no el juego le dio tiempo. Se va, cuidado, cuidado. ¡Vaya pase! Gareth Bale la tiene para patar el Bale. Bale, Bale, Bale. Gol, 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 gol. ¡Gol! Al rescate Gareth Bale. La pelota extraordinaria que le mete Toni Kroos al espacio. Define Gareth Bale con sutileza ante Rubén Blanco. Partidazo en Balaidos, empata el Madrid. Celta 1, Real Madrid. Gareth Bale 1. Estábamos diciendo, era un partido de golpes. Golpeó primero el Celta de Vigo y ahora lo ha hecho el Real Madrid. Buena definición de Gareth Bale. Buen movimiento, gran pase de Toni Kroos. Y qué bien, cómo define. Se le veía con ganas a Gareth Bale de poder hacer cosas. El otro día ya marcó contra Lumancia. Hoy lo hace frente al Celta de Vigo. Y sobre todo la sensación de que es lápide cristiano. Está en la frontal, la deja de cara de nuevo para Isco. Isco buscando a Bale. Gol, 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 doble T-Gol. Si estaba en el foco. Pues vaya foco que ha cogido Gareth Bale. Se ha quedado con la luz del ataque del Madrid. Y el Galés, por la puerta grande, vuelve al once inicial con este segundo gol. El pase de Isco al espacio para Gareth Bale. Entra habilitado el Galés para darle la vuelta al marcador en bala. Y dos, Celta, uno, Real Madrid, dos. Yo lo decía por la sensación que estaba transmitiendo. Por cómo le estaba viendo. Yo dije antes, este era el Gareth Bale. Y efectivamente, liberado en facetas defensivas. Buscando espacios a la defensa del Celta de Vigo. Ahora hace un gran movimiento. El pase es fantástico de Isco, por supuesto. Así que comienza ya en marcha la segunda parte. Balón de Rasco encarando. En el lateral del área Isco. No lo termina de ver claro. Sigue el eslalo. Le pega Isco a las manos de Rubén. Rápidas no te da tiempo. ¡Ojo! La pelota afuera. Sacó rápidamente. El Real Madrid a punto de sorprender. Al Celta a punto de marcar el tercero. El equipo blanco casi ve. Dale Casemiro con todo. Está la pelota en el suelo. Puede tirar Johnny. Controla. Tira Johnny. ¡Qué cerca se ha ido de la escuadra! Ese tiro durísimo de Johnny Otto. Sí. Además con buena dirección. Una jugada en la que la pelea ya guaspas. Y desde el suelo busca una segunda jugada. El disparo no es malo. Antes quizá tuvo menos miedo el brasileño. Centra Isco. El remate de Cristiano para Rubén. Rematón el primer paro. Yago Aspas juega con el exterior para Daniel Vaz. Ante Marcelo Vaz. La moneda atrás para Aspas. Peligro de control en el área. Aspas más. Sigo. Me celta con Azo. Se la da muy atrás contra Johnny. Bueno para Yago Aspas. Mano a mano. Aspas. Aspas ante Keylor. Penalti. Penalti para el Celta. Penalti de Keylor. A ver de qué colores. La tarjeta es cartulina amarilla para Keylor Navas. Yago Aspas. Buena jugada de Johnny. Es que en el momento preciso ha pegado ese pase. Ha dado ese pase a Yago Aspas. Donde parecía que ya la defensa del Real Madrid iba a defender esa jugada. Aquí vemos ese toque justo para que tampoco estén fuera de juego Yago Aspas. Tremendamente Johnny. Yago Aspas va al penalti. Tira Yago. Para donde Keylor Navas. Lo celebra el costarricense. Se adelanta el metro justo para romper el ángulo de Yago Aspas y cerrarle el camino. Volvió a aparecer el parapenaltis. La tiene Yago Aspas. Aspas centra con la derecha. El tuco Hernández remata afuera. Asedio del Celta sobre la Pucas. Vasquen de atención que para contra el Madrid. La va a pedir Cristiano. Aquí la tiene el portugués. Tira Cristiano. Rubén Blanco. El tiro muy centrado del portugués. En esta tampoco va. Yago Aspas. Esta solo en la derecha Daniel Vaz. Marcelo ya no está por ahí. Vaz centra buscando a Maxi Gómez. Gol, 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 gol. ¡Gol! Del Celta empata Maxi Gómez. Se desangra el Madrid por la banda de Marcelo. En esa pelota dividida le roba el Celta. Solo Daniel Vaz. La pica para que remate solo Maxi Gómez. Empata el Celta. Malaí dos, Celta dos. Real Madrid dos. Sí, esa es la zona de Maxi Gómez. Ahí es donde Maxi Gómez tiene que recibir los balones. Aquí una jugada en la que Marcelo pierde el balón por hacer ese intento que muchas veces le ha salido. En esta ocasión no. Maxi Gómez entra totalmente solo. Aquí le vemos, ¿no? Es Lucas Vázquez el que tenía que haber llegado a esa acción. O Casemiro, que tenía que haber llegado en la ayuda. Probablemente más Casemiro. Está mirando, obligado a salir a Iago Aspas. Que quizá yo creo que la marca de Iago... Cuando vemos otra vez el gol, ¿cómo la pone Daniel Vaz? Hay que darle mérito. Es verdad que Maxi está solo, pero la pone perfecta. La pone como le gustan los delanteros. Templadita, perfecta, para que tú llegues en velocidad. Y la ayuda, Aspas, viene desde atrás. Atención a la frontal. El remate de Toni Kroos. Bueno que siete minutos no se espera. Marcelo para Cristiano. La tiene el Portugal. Cristiano al lateral de la red. Cristiano Ronaldo. Tomó el tercero para el Madrid cuando ha entrado Marco Asensio por Gareth Bale. No lo hemos visto mientras celebraba el gol en Celta. La tuvo Cristiano para volver a poner arriba al Real Madrid. No se espera un final de locos porque los dos van a ir a ganar. Reaccionar. Ahí vemos a Bale muerto, exhausto en el banquillo. La pone Toni Kroos. El balón al punto de penalti. El remate de Rafael Barán se marcha. Qué final de partido Casemiro. El balón para Lucas Vázquez. Tira a Rubén. El remate de Asensio fuera. Madre mía, qué oportunidad el Madrid. Lucas Vázquez primero se lo niega a Rubén. Después Asensio por encima del tráner a la Joni. Lucas Vázquez en el uno contra uno. Lucas Vázquez va a centrar. Lucas la pone. Lucas Vázquez.